El son del corredor 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 Dicen que para saber quién es quién, primero debes toparle, primero debes pedirte. Y aquí está el niño de oro de la Ciudad de México, en un toro que así sale y un chamato que se fue para el suelo rapidísimo. Dicen que para saber quién, primero debes pedirte. Segura la jugada, fuerte señores, acá, botana de San Mateo, en este toro que partillea, la botana pelea, la botana se agarra, es el calceteiro derecho de la cienega. La botana de San Mateo, de los chamatos que hacen ver fácil el cabineo, aprieta la que no es casada privo, que cambia la vuelta, sigue la vuelta. Los farzales han creído, señores, la boca se da por buena, aquí está el rancho de Ciudad de México, aquí está Don Juan Gilbo, Javier. Los que me dan la cuantura, mis hermanos, los que me encuentran, señores, cuantan. La botana de San Mateo, la botana de San Mateo, usted dice cuándo, primo, ya pegó una vez la botana y dicen que el que pego la espera dos veces. Ahí te va a botana, se llama Volterri. Muy rica, señores, se llama Volterri, se va la vuelta, la botana pelea, la botana se va, la botana anda mal. Se lo va a quitar, se lo va a quitar. Cuidado, chéngale esa botita, chéngale mi amor. Ay, 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 ay. Mereza, 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 mereza. Ya se me hizo la botana, ay, 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 ay. Que bonito es lo bonito. Regale. Corre hasta los costales, presta primero. Ahí vemos el amigo Paco, el amigo Daniel Landero, se pegó el toro. Viene la jugada, listo el hombre de la puerta, listo el hombre de la ramarra. Señor Juan Gaines está listo y preparado para soltar su toro que se llama Sone. Un toro que así sale, con el respaldo elegante se va a la vuelta. Desobediente le hace sentir el rigor de la escuela, de las aves de hierro de la guilita de Santa Yorga. Agárrese, agárrese, desobediente. Ambrieza donde no es casado amigo. Ay, de sangre, bendísimo, sol y del rancho de la sierra. Señores, caballeros, caballeros, caballeros de plástico. Compaditos, caballeros. Vamos, mi caballito, con todo menos con miedo. Empatarte y pa' agarrar vuelo, primo. No se siente seguro el arriero, no se siente seguro el arriero. A los jinetes, huérita, señores. Aquí sale, se llama tirante. A los jinetes, huérita, huérita, huérita. Y señor, agárrese, agárrese, chapato. Pelea, se vea. Agárrese a los jinetes, huérita, huérita, huérita. El descendiente del rancho de la sierra. Los explosivos de Pablo Malichico, Estado de México. Cuidado, viejo. Cuidado, viejo. Cuidado, viejo. Cuidado, viejo. Cuidado, viejo. Cuidado, viejo. Señoras y señores, el juicio final se prendió el sábado. Cuidado, cuidado, viejo. Cuidado. Póngale cabezalos. Así se va. ¡Gela! Todas las miradas al centro del ruedo. Al cajón de los sustos. La máquina de dinero. La fábrica de húbres. Todo listo y todo preparado. Para este toro de la línea tejana. De los toros exclusivos de Rancho La Sierra de Gara. De Palma Cuerita, señoras y señores. La línea tejana y el título de San Francisco. Así como haciéndole los honores a la línea tejana. ¡Los toros! ¡Los toros exclusivos de! ¡Ahhh! ¡Se puede! ¡Travenísima chichavala!